¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de una torre y como saben chicos hemos estado probando muchas, muchas torres aquí en Roblox y esta que me he encontrado el día de hoy es una torre de aguacates y pues vamos a ver qué tal está, a ver si nos la podemos pasar todo el día de hoy aunque no creo, aquí tenemos los checkpoints pero pues nos vamos a tener que estar teletransportando así y a ver si me funcionan, ya saben que si quieren que juegue algunas otras torres o otros juegos me lo dejen en los comentarios que yo los estaré leyendo también chicos si quieren dejarme algún tipo de reto déjenlo en los comentarios y aparecerán en el video donde, bueno, su comentario le voy a tomar una captura y lo voy a poner en el video cuando cumpla ese reto ay yo odio estas cositas porque están super delgaditas chicos, no sé ustedes y también ya saben que si quieren jugar este juego yo les dejaré el link fijado en el primer comentario o en la descripción del video en la parte de arriba para que también lo prueben si, si puedo saltar por este lado y por acá y listo ok, vamos a venirnos por aquí arriba vamos a saltar estos cuadritos y yo creo que si funcionan los checkpoints, ¿verdad? si, si funcionan esta vez si me funcionan los checkpoints no como el de Hello Kitty que por cierto, después voy a volver a él porque no me lo pude pasar completo aparte de que no me lo pude pasar completo chicos me dijeron que ya funcionaban los checkpoints y quiero ver si ya me funcionan o no porque ustedes saben que la última vez que lo jugué a mí eso de los checkpoints me dijo que no ¿un checkpoint? ¡oh! pero ¿por qué pusieron un checkpoint en cada cuadrito? porque acá no pusieron ok bueno por el momento la torre de aguacate chicos está super, super bonita y está fácil sobre todo se me ha hecho fácil no sé a ustedes si también se les va a hacer fácil o para este tiempo ustedes ya se la cruzaron no lo sé y vamos a ver el truco es el blanco que bueno que Charola me enseñó ese truco si no me hubiera caído y lo bueno es que había checkpoints pero no quería caerme me imagino que más adelante va a haber más por ejemplo esos que según son transparentes y no veo a nadie más aquí conmigo ¿me quedé sola? oye, se lo pasaron más arriba a ver ¿dónde está alguien? la persona que está conmigo va en el nivel 75 vamos a ver si la podemos alcanzar chicos no creo pero oh también hay elevadores vamos me voy a caer ahí está ahí está ahí está perfecto a veces con los elevadores cuesta calcular un poquito vamos por aquí por aquí por aquí y tocamos acá y ahora están más gruesas las paredes yo creo que en la siguiente si las hacemos gruesas me caigo no cuadritos diminutos no mi peor pesadilla vamos una vez más como le hice a la niña del nivel 75 con estos cuadritos no quieres venir a mi cuenta y cruzarme este nivel bueno ya no porque ya me lo crucé yo pues el café pues el café no el café no era el verde me confié chicos acá está las dos son transparentes y creí que el café este de acá era más oscuro pero no es transparente igual ay miren aquí está la semilla del aguacate me acabo de dar cuenta pasamos por las semillas de los aguacates ya chicos no la pared está muy gruesa además vamos una vez más ahí está tenemos que volver a saltar esto sí uff chicos uff vamos otra vez para arriba uff ahí está ahí está ahí está 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 el checkpoint uff perfecto yo creo que llegamos ya a la mitad de la torre ¿no? uy mira alguien va en el nivel 150 ¿a poco es tan larga esta torre? pero que se ve cortita a ver no no está cortita ya mire que a ver ¡ah! esta torre está súper gigante te lleva otras torres vamos 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 que aún tenemos mucho que cruzarnos ya vamos en el nivel 24 pasamos al 25 ya y la otra se salió la que iba en el nivel 150 y quedó la que iba en el 75 y ahora va en el 80 es que le digo no está tan complicado pero hay algunas cosas en las que si a ti se te dificulta te vas a tardar por ejemplo en los cuadritos que me salieron hace ratito que eran súper pequeñitos que yo no le calculo bien porque se me pierden vamos para acá lo bueno es que estas luces te van quitando vida y no te matan de una eso es lo bueno que tienen vamos por acá y subimos y listo no ahora tiene luz lo bueno que le digo es que la luz no mata de una me encantaría aprender coreano para saber que es lo que me dice el coreano o la coreanita que hizo este obi a la mitad del nivel vamos otra vez esta línea no puede de contra mi si pudo ahí está me la va a pasar saltando no vamos una vez más corre corre no me tumba así salto salto y listo perfecto ahora trata de no si perfecto así yo ya confiaba en mi digo tengo que confiar en mi si no imagínense chicos no llegaba al checkpoint y tenía que pasarme otra vez todo eso desde el inicio no ese también está complicado a ver así en primera persona viendo hacia la pared que divertido listo listo llegamos llegamos a mi casi no me gustan este tipo de niveles no se ustedes que opinen de ese nivel a mi no me gusta vamos por acá y ya vamos en el nivel 37 no creo que nos alcancemos a pasar esta torre el día de hoy chicos café uh si lo tiene perfecto perfecto y vamos por acá listo ah es por este lado ok ya les iba a decir no se por donde seguir pero ya mire transparente ya me había quedado yo tengo que escalar el techo como iba a escalar el techo quien sabe pero yo dije a lo mejor el techo lo tengo que escalar que subimos y tenemos otro checkpoint si lo sabía nos íbamos a caer y aún así quise probar ahí está 42 ya casi llegamos al nivel 50 que les parece chicos si lo dejamos hasta el nivel 50 no sé ustedes y vamos en el 43 otra vez por acá arriba vamos a irnos saltando porque no sé hasta que dirección nos va a mandar ahora listo 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 y listo era para que te lo pasaras caminando pero si lo puedes saltar hay que pasarlo que troll ay y no 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 vamos otra vez de regreso 44 45 no me volvió a aventar vamos una vez más me imagino que si es por acá si de las dos no volví a saltar ahí está y vamos una vez más listo y listo perfecto yo dije ay esto va a estar súper fácil vamos a pasar por el medio así como si nada pero no me dijo boom no es así como tú crees me engañó bien pude haberme subido yo uno de estas cositas intentar saltar así pues también lo pude hacer así me pude haber ido por el medio a saltarlo así que bueno que me dio curiosidad por saltar en la parte del medio y llegamos al nivel 50 y aquí tenemos y aquí tenemos más semillitas de aguacate y aquí tenemos más aguacatitos chiquitos uy nos caímos vamos a regresar al 51 chicos no hay mucha diferencia de aquí a acá pero llegamos al nivel 50 y nos falta mucha torre todavía no sé qué es lo que vamos a encontrar hasta el final porque hay muchos niveles chicos así que chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejen muchos likes si quieren más videos de probando más torres ya que también encontré chicos una torre de elefantes todas son torres coreanas raras y nos vemos en un próximo video adiós